¡Volta base! ¡Vieni! ¡Vieni! ¡Viamo! ¡Buona! ¡Vito! ¡Vado a la paladina! Cominciamo a girare con la testa. ¡Carbo! ¡Dai! ¡Sienza paura! ¡Se sea paura! ¡Viva! 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 ¡Verely! ¡Senza paura! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahí, Gallaudo! ¡Demelo! ¡Z Respira, 때도! ¡Gabriscano! ¡Gabriscano! ¡No, no, no! Su Faço indietro Ongo, Edward Teo, habita ¿Por qué? Pero ¿por qué peónos de calciar? Lleope 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 ¡Gracias! ¡Especha! ¡Es solo un capitano! ¡Un capitano! ¡Fei! ¡Vieni, Teo! ¡Buona! Vado, vado! ¡Ok! ¡Vieni, Teo! ¡Puntalo! ¡Buntalo, senza paura! ¡Bravo! ¡Voguito! ¡Poligamos! ¡Voguito! ¡Poligamos! ¡Voguito! ¡Bravo! ¡Vaimelo! ¡Vamos! ¡Dentros! ¡Vai, ¡Soffa! Abo, abo, abo... ¡Bravo! 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 ¡Bolo! ¡Vamos! ¡Vai! ¿linha, Papáuna? Vieni, 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 vieni Nito, Nito Un duelo con lui, dai ¡Vai a prenderla! ¡Aquora! ¡Mettetevi bien! ¡Marana, ¿dónde estás? Nito, te lo he appena dicho, Nito ¡Vai a prenderla! ¡Presa! ¡Presa! ¡Aquora! 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 ¡Vai a prenderla! ¡Bravo! 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 ¡Pensa paura! ¡Vai! ¡Bien! ¡Ahh! ¡Veloce! 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 ¡Venite en Alors! ¡Vido! ¡Veoce! ¡Veoce! ¡Dale! 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 ¡Acora! ¿Qué es el jefe? ¡Dale! 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 ¡Sensa paura! ¡Dale! 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 ¡A backside력en el bebro! bravo, que discusa vení qua, veloce veloce vado indietro guardo la palla andrey, vado indietro guardo la palla ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Veloce, pero! ¡Giudy! ¡Guarda la pala! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Basca! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Va, va! ¡Aquí, va, va, scappa! ¡Mido! ¡Viene, viene, viene! ¡Incorta! ¡Va nada! ¡Va nada! ¡Va nada! ¡Va nada! ¡Va nada! ¡Va! 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 ¡ Ronos y tres! ¡Mentas fallo! que no va a día. Andrei. Ale. ¡Beto! 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 ¡Ayuda a ellos! ¡Beto! 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 ¡Vado indietro y guardo la palla! ¡Vido! 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 ¡Va a ver! ¡Presa! ¡Va a ver! 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 ¡Venga, presa! ¡Venga! ¡Venga, presa! 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 ¡Venga, presa ¡Bien! 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 ¡Bien!